El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Realizamos, como ya lo había dicho, trabajos en conjunto con la policía y realmente es un compromiso que, si bien es cierto que no tenemos grupos armados que logren alterar el orden público, acá que los logre uno ver por ahí con las armas largas o algo, afortunadamente hemos mantenido ese control a nivel rural y aquí en el casco urbano. Sí hay estos grupos delincuenciales que se pelean los diferentes territorios y constantemente, eso es lo que buscamos con los patrullajes que realizamos con policía, pero aún así es difícil, pero no incontrolable, se mantiene el control y si no se nos saldría de las manos este territorio. Mayor, podría preguntarse a alguien que nos está viendo en este momento desde su casa, desde su oficina, a través de nuestras redes sociales y es, ¿por qué el ejército, si su campo de acción o su área de acción es más que todo la zona rural, se ve en ocasiones en las noches haciendo patrullaje en algunas calles, en los parques de Andes o de otros municipios? ¿Por qué se presentan estos acompañamientos? Bueno, en ese momento nosotros estamos realizando lo que son las operaciones terrestres unificadas y si bien es cierto que nosotros debemos estar en la parte rural, también nos compete el compromiso de aquí de la parte urbana, más aún estando la tropa acá, más que se requiere el apoyo también por parte de policía. Es un trabajo en conjunto que realizamos, no solo la parte rural, la parte urbana también nos compete. Nos duele mucho lo que se presentan a veces aquí en el casco urbano y por eso nosotros decimos, no, tenemos que apoyar y constantemente nos reunimos con la policía, realizamos los diferentes consejos de seguridad, con la alcaldía. En este momento pues hablamos de aquí de Andes, ¿no? Pero es constante que tenemos las reuniones de consejos de seguridad en todos los municipios. Pues Andes no es solo, Andes comparte con Jardín y de aquí para abajo con todos los municipios. Entonces pues si aquí en Andes no hay alteración del orden público, pues podrían venir de otro lugar y ese es el control que ejercemos entre ejército y policía. Es importante también esa articulación que busca la seguridad de las comunidades y de las poblaciones mayores. Vamos entonces ahorita a hablar un poquito de ese acompañamiento que se da también desde el área social. Si bien ahorita usted lo mencionaba, esas acciones que se realizan con los líderes, con los presidentes de juntas de acción comunal, hay acciones importantes donde ustedes también se toman zonas para la recreación, con niños y adultos e inflables que hemos visto que se toman también, el parque por ejemplo de Andes, para no solo llegar con información importante, sino también con ese aporte social recreativo a la población. ¿También es uno de los objetivos o esos lineamientos que tienen ustedes para ejecutar la misión en el territorio? Sí, como fuerza pública, como ejército debemos cumplir impactando unas líneas de esfuerzo y dentro de estas líneas de esfuerzo van todas estas actividades de acción integral, que anteriormente se llamaban actividades cívico-militares. Entonces lo hacemos para llevar un rato de esparcimiento, de alegría a nuestros jóvenes que sonrían y que conozcan a su ejército. Importante también ese acompañamiento que se da, buscando también lo que usted menciona, hacer o llevar ese ejército cercano a las poblaciones, a las comunidades, sobre todo en los niños y en los jóvenes, puede ser un poco agradable tener ese contacto con el ejército de esa manera. No sé si ahorita en el batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara, se esté implementando una estrategia que en otra hora también se llevó a cabo y es soldado por un día. ¿Hay la posibilidad de que organizaciones, instituciones educativas puedan buscar, visitar el batallón y conocer de cerca un poco más todo ese trabajo bonito que ustedes vienen realizando? Claro que sí. Decirle que ya tenemos programada una actividad sería mentirles, pero lo hemos estado estudiando, es algo que está ahí como en remojo, es algo que tenemos ahí como en remojo para poder invitar a empresarios, a las diferentes instituciones, invitarlo a usted para que nos acompañe y conozca un día, un día, un soldado. ¿Qué hace un soldado por un día allá en la institución? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? Pero en este momento contamos con un déficit de personal y tenemos una serie de misiones que no nos han permitido sacar ese espacio para hacer un buen planeamiento y garantizarles algo que esté a la altura. Bueno, ahí está. También ya como un poquito el abrebocas para antojarnos y pues ojalá en el transcurso de esa anualidad podamos tener esa actividad para que la registremos con las cámaras de nuestro canal comunitario. Mayor Televidentes, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y al regreso seguiremos hablando de lo que es el trabajo misional del Ejército en nuestro territorio. Ecopetrol ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso tendremos ocho parques solares en Colombia. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol 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 ¡Suscríbete! Bueno, normalmente la gente se preguntará que por qué no me incliné pues como en hacer otros oficios, mucha gente busca vigilancia, trabajar en oficinas, pues en realidad me gustó esta labor, mucha gente ya me conoce aquí a Nandés por esto. Uno entiende ahora y en día a las mujeres por qué se enojan cuando están haciendo el aseo en el hogar, cuando le dicen a uno no me pise porque lo doy con el trapero, entonces la verdad eso es incómodo. Con esta labor levanté a mis hijos con un sueldo pues muy bajito pero más sin embargo me sentía súper bien, por muy poquito que fuera me sentía muy bien, muy agradecido con esto. Soy Alejandro Mejía, 20 años en esta labor y resalto que los oficios domésticos también son para nosotros los hombres y AUPAN es para todos. Continuamos en este espacio poniéndonos al día con el Ejército Nacional, precisamente con la presencia en nuestro territorio mayor. Ahora sí entremos un poquito más en materia y el foco de este espacio y es la invitación que se tiene por parte del Ejército para las incorporaciones. Entonces, ¿cuál es esa invitación que se tiene para los jóvenes no solo de Andes sino también del territorio? Claro que sí. Están abiertas las incorporaciones desde el primero de febrero, se abrieron hasta el 17 de febrero. Vamos a ver la posibilidad de que nos alarguen un poco más para nosotros lograr incorporar a 144 hombres que necesitamos. No es un secreto, se ha presentado un déficit de personal donde anteriormente teníamos que incorporar un promedio de 108 hombres, también hubo una incorporación de 140 hombres y de esta cantidad de hombres solo pudimos incorporar de 260 hombres aproximadamente, pudimos incorporar 60. Entonces, esta invitación es para que nuestros jóvenes que han cumplido su mayoría de edad, nos apoyen aportando su granito de arena a la seguridad y accedan a todos los beneficios que les ofrece el Estado a través del Ejército, hoy de nuestro batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara. Esta invitación que se tiene es para aquellos que van a prestar el servicio militar. Sí señor, para los que van a prestar el servicio militar. ¿Cuánto tiempo es que dura? Recordemos también. Son 18 meses. 18 meses y dentro de esos beneficios que usted mencionaba ahorita, ¿cuáles podemos contarles también para que tengan presentes y sea de pronto esa motivación para que se sumen entonces al trabajo misional del Ejército? Claro que sí, es importante decirlo. Tal vez muchos jóvenes creen, obviamente por el desconocimiento, de cuáles son los beneficios, creen que prestar el servicio militar es solo venir, ponerse en un uniforme, realizar unas actividades militares y ya, y decir que pasaron 18 meses por el Ejército, pero resulta que no, que aquí se están proyectando, se están proyectando y están abriendo las puertas al futuro. Entonces, un joven ingresa a prestar el servicio militar y el primer beneficio es obtener su libreta de primera clase, que va acompañada de una conducta excelente. Entonces, ahí empezamos a abrir las puertas. Al año de estar prestando el servicio militar, este joven dice, yo me quiero ir como soldado profesional, dependiendo su disciplina, su conducta, cómo va, de inmediato se pasa a la carpeta y pasa a un proceso de selección, que muy seguramente en un 99% va a pasar como soldado profesional. Esto al año. Demoran tres meses de entrenamiento, tres meses que no van a recibir el sueldo, pero al tercer mes va a recibir ese retroactivo, que está en un promedio de 5 millones de pesos. Mientras que los jóvenes que continúan prestando el servicio militar, solo continúan ganándose su bonificación, que está alrededor de 350 mil pesos. Entonces, ya nos podemos dar cuenta de que es un beneficio y una oportunidad para él proyectarse que a los 14 meses, 15 meses, ya tiene un fondo ahí, un retroactivo, un dinerito ahí acumulado para que disponga de lo que requiere. Luego de ahí, entonces, ya se gradúa como soldado profesional y con prima de orden público estaría alrededor de 2 millones 200. Si este joven es casado, si este joven es casado, le aplica el 30%, que ese 30% es sobre el salario mínimo. Aplica un promedio de 300, 350 mil pesos más. Entonces, ya estaríamos hablando de un promedio de 2 millones 500. Si tiene hijos, le pagan el 5% por uno de sus hijos, por cada uno, el 5, el 4, el 3 y de ahí para abajo, el 3% sobre su salario mínimo de cada uno de sus hijos. O sea, estaríamos hablando de un salario que oscila entre 2 millones, 2 millones 600, 2 millones 500. Estamos hablando dentro de su servicio militar cuando él toma la decisión de pasar como soldado profesional. Al año, también puede decir, yo me quiero ir como suboficial. Dependiendo de su conducta y toda esta situación, puede acceder hasta una beca, dependiendo de su puntaje de IFES también. Todo eso puede apuntarle a una beca y continuar con su carrera como suboficial, se ayuda por medio del ejército y o enlistarse para ser, postularse para ser oficial del ejército nacional. Con los beneficios que cuenta, que tiene un descuento del 30% en lo que es la matrícula para cada una de las carreras. Entonces, realmente es un proyecto de vida y es un beneficio muy bueno y que muchos desconocen. Y si el joven, por ejemplo, solamente quiere prestar el servicio militar, entonces tendría la libreta de primer nivel, de primera clase, conducta excelente. Excelente o como haya salido su conducta. Exacto. Cierto. También dependiendo del comportamiento que se tenga durante el proceso. Y durante esos 18 meses, ¿qué más garantías puede tener? ¿Qué beneficios hay? Entonces, tiene su bonificación, tiene los servicios médicos. Bonificación mensual. Sí, bonificación mensual, sus servicios médicos. Cabe aclarar que cuando pasan a soldados profesionales, tiene el servicio médico la mamá, el papá, la esposa y los hijos. Ok. Sí. Acceden también a la vivienda 8, que es a los 8 años, donde ellos pueden hacer uso de sus aportes y adquirir a una vivienda, bueno, por otros métodos, ya que los bancos, que el banco los apoya. Y a los 14 años, sí, reciben su subsidio, más lo que llevan de aportes y tienen su vivienda por parte del Estado. Ok. Esos son los beneficios como soldados profesionales. Vamos a otras a retomar lo del servicio militar. Servicio militar. Entonces, hablamos de la bonificación, que está alrededor de 350, la libreta de primera clase. Los servicios médicos cuentan con toda la alimentación, desayuno, refrigerio, almuerzo, comida. O sea, si estos jóvenes saben de alguna de las disciplinas, por ejemplo, si saben de mecánica, pasan al proceso de transportes, si saben de sistemas, pues pasan a trabajar en la parte administrativa, de jardinería. Bueno, en cualquiera de estas áreas, se quedan en el batallón, prestando su servicio social, haciendo parte del proceso de acción integral de comunicaciones estratégicas del ejército. También, si saben algún tipo de idioma, pues entonces lo podemos agregar a la brigada. Pueden llegar a prestar su servicio militar hasta en el Sinaí, dependiendo, dependiendo pues el nivel del idioma en el que esté. Entonces, puede llegar como traductor a algunos de nuestros superiores. Con ese tema del entrenamiento y eso, quien de pronto tenga las ganas de estar dentro del proceso de prestar el servicio militar, condiciones físicas que se deban de tener presentes o realmente quien tenga las ganas debe presentarse y ya en el proceso de incorporación se hacen todas las pruebas. ¿Cómo sería ahí o qué recomendaciones se pueden dar mayor? Claro que sí. Todo el que se presenta a nuestro batallón, casi que en Utibara, no quiere decir que va a prestar el servicio militar. Claro, porque él debe primero presentar unos exámenes psicológicos y unos exámenes médicos. Actitud psicofísica debe cumplir. Para esto, pues tenemos el comité de médicos, psicólogos y odontólogos. Un joven que tenga prótesis dental, pues no puede prestar porque de pronto cuando ejecuta o realiza un ejercicio puede broncoaspirar, se le puede fracturar su prótesis o algo y pues no puede entrar. Un joven que entre al ejército no puede entrar con grado de discapacidad. Lo necesitamos 100% aptos, para evitar inconvenientes a la misma institución. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya nacido aquí en Colombia. Hay un joven que en este momento me tocó desacuartelarlo, fue apto, nació en Georgia, pero entonces al momento de cargarlo en el sistema, pues lugar de nacimiento, Georgia, no le acepta el sistema, tuve que desacuartelarlo. Teníamos también un joven que prestó servicio en la policía y en este momento no aparecía registrado en nuestro sistema del departamento de reclutamiento. Y pues obviamente pasó todos los exámenes, pero no logramos dar cuenta y tampoco. Mayor, entonces eso quiere decir que si alguien ya prestó el servicio militar o definió su situación militar, pues debe estar soportado en una base de datos, en este caso no se daba, pero debe también entonces notificarlo y lo que se hace es la incorporación para otro proceso dentro del ejército. Sí, efectivamente, si el joven ya prestó el servicio militar en el INPEC, ya prestó su servicio en el INPEC o en la policía, ya ha definido su situación militar. Entonces no puede pasar a otra institución. Quien quiera prestar el servicio militar, ¿qué debe tener presente de aquí al 17, que es la fecha que hasta ahora se tiene? Nacionalidad, colombiano, haber nacido acá en Colombia, no tener antecedentes penales. No tener antecedentes penales, ser mayor de edad. Ser mayor de edad, haber cumplido su mayoría de edad, 18, máximo 23 años, 11 meses, 29 días para cumplir los 24, o sea, no puede tener los 24 cumplidos. O sea, que los 24 los puede cumplir el 18 de febrero. Exactamente. El 17 no, el 18. Sí, efectivamente. ¿Qué otro requisito? Pues no, no tener algún tipo de discapacidad. Los tatuajes, pues que sean, nosotros usamos el uniforme de deportes, del ejército, pues lo dice la norma, ¿no? Que no hayan tatuajes visibles. Hay personas que tienen tatuajes, se revisa cuál es el significado de ese tatuaje. Es decir, si yo quisiera prestar el servicio militar con el tatuaje que tengo en la muñeca, ¿no podría? Visible, normalmente ante la... Ok, como no está tan visible en esa parte de adelante. Sí, dependiendo la clase de tatuaje que sea, hay algunos que se tatúan acá la cara y esto, pues no es discriminación, sino que sencillamente pues estamos dentro de un marco de la norma. Ok, mayor, ¿aplica lo mismo para mujeres? Porque he visto también en los videos de la convocatoria que hay mujeres que invitan también a ser parte del ejército, ¿cómo se da ese tema ahí? ¿No hay una prestación de servicio militar por parte de las mujeres, pero siento de la incorporación para ser oficial o suboficial? Claro que sí, en este momento pues tengo más conocimiento de la parte masculina, pero de las mujeres aplican los mismos requisitos, la misma nacionalidad, la misma situación, se exponen al mismo proceso y las mujeres prestan, por el momento iniciaron prestando en los batallones de servicio, más que todo como que en las ciudades, en las brigadas por ahora. Y es voluntario, para los hombres es importante de que todo el mundo sepa que para los hombres el servicio militar es obligatorio, en algún momento se planteó que debía ser voluntario, pero no, no se llegó, no se llegó al acuerdo, no se llegó al acuerdo, entonces el servicio militar es obligatorio, de acuerdo a la ley 1861 del 2017, artículo número 4, donde dice que todo joven que haya cumplido su mayoría de edad está en la obligación de definir su situación militar, ¿y cómo la define? Prestando su servicio en policía, impede, fuerzas militares, ejército. Ok, con ese tema de obligatorio lo único que lo pondría exento es alguna limitación. Hay unas excepciones de ley. Excepciones de ley que obviamente pues también están ahí como en la página del ejército, también para que se ilustren un poco acerca de todo esto. Mayor, se nos va terminando el tiempo, finalicemos con esa invitación, usted que ya hace parte de la institución, que conoce sus beneficios, que conoce desde adentro, pues todo lo bonito que puede tener el ejército para brindarle a estos jóvenes para que entonces a través de nuestras cámaras pueda hacer extensiva esa invitación. Claro que sí, y nuevamente muchas gracias. Para todos los jóvenes del suroeste antioqueño, en este momento, pues dirigido aquí al municipio de Andes, acérquense a nuestras instalaciones. Todos los días a las 14 horas tenemos un personal con órdenes claras para que les den a conocer a cada uno, les repitan cuantas veces sea necesario todos los beneficios que les ofrece el ejército, la institución, el Estado a través de los diferentes batallones, a través de prestar el servicio militar. No se queden con la duda, acérquense a nuestras unidades y conozcan todos estos beneficios, proyéctesen, tengan un proyecto de vida, organicen su proyecto de vida desde aquí, desde el ejército. Conozco muchísima gente porque estuve también en el proceso de incorporación de la Escuela Militar de Cadetes. Cualquier cantidad de profesionales que en este momento desean tener esa oportunidad de hacer parte del ejército, de buscar engancharse, como se dice por ahí, con el ejército. Bueno, ahí está entonces la invitación que nos extiende el mayor subcomandante, segundo comandante del batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara, para que ustedes jóvenes del territorio se sumen a las filas del ejército y puedan prestar el servicio militar en esta institución, solucionar sobre todo la situación militar con el ejército nacional. Muchas gracias de nuevo, gracias a ustedes televidentes por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que hoy nos pusimos al día con el ejército nacional, específicamente con el batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara. ¡Gracias!